Estimados señores, me llamo He Xiang. Soy licenciada en español por la Universidad Técnica Extranjera de Italia. Gracias por la oportunidad que me brindan para presentar mi interés para solicitar el máster universitario en negocios internacionales. Durante el periodo estudiando en la universidad, cursé asignaturas tales como español hablado y escrito, desarrollo económico en América Latina, estado actual y desafíos futuros, medios marketing y publicidad en español, literatura de los países de habla hispana, introducción a la traducción, etc. Gracias a los esfuerzos académicos, tengo un buen nivel de español y he pasado el examen de terapeutas y CET6 de inglés con éxito. Como me interesan mucho los asuntos internacionales. Trabajo en una empresa comerciante después de la graduación. Somos proveedor de materias primas para industrias y me encargo es gerente para los clientes extranjeros, en especial para los países hispanohembrantes. Los clientes provienen de España, Argentina, Ecuador, Uruguay, Guatemala y otros países de habla hispana. Y mis responsabilidades incluyen desarrollar los negocios en el extranjero, obtener las necesidades de los clientes y mantener buenas relaciones con los clientes antiguos. Arreglar los imparques, los pedidos y las importaciones y exportaciones de nuestro producto. En todos los procesos he conocido muchos conocimientos en los asuntos internacionales. Por un lado, tengo muchas ganas de entender los comercios internacionales más profesionalmente. Por otro lado, en las últimas décadas, las relaciones comerciales en China y países hispanohembrantes son cada vez más estrechas. Y las empresas internacionales necesitan personas que dominan ambos idiomas y saben ambas culturas. La aparatura comercial que vienen ocurriendo en el mundo es producto de la globalización e informatización de la economía global. A través de los tratados comerciales, acuerdos piraterales de intercambio comercial ha posibilitado la aparición de buen sinnúmino de oportunidades comerciales. En el mercado se necesitan los personales capacitados. En resumen, considero que la posibilidad de realizar el máster se tratará de un complemento a mis conocimientos ya adquiridos como también será una gran experiencia a nivel profesional con vistas a mi carrera profesional. Cuando regrese a China, mi plan de trabajo es dedicarme a hacer negocios con otros países, ya que en China hay un mercado muy potencial en la actualidad. Podré realizar evaluaciones de mercados internacionales y preparar mi plan de exportación e importación. En otras palabras, buscaré generar nuevas oportunidades comerciales en el mundo globalizado. Muchas gracias.